Su familia no deja de presionarla. La felicidad de Meghan Markle no estará completa esta Navidad. A pesar de que será la primera noche buena que pasará en compañía de la realeza, su familia sigue siendo un lastre que la persigue. Después de que su madre Doria Raglamp despreció una inusual invitación de la reina Isabel II para acompañar a la familia durante las fiestas navideñas, su padre Thomas Markle, dio una incómoda entrevista televisiva en la que suplicó la intervención de la monarca para que la duquesa de Sussex le tome la llamada. Ahora es la media hermanada de Meghan, Samantha, quien dio mucho de qué hablar. En una carta navideña dirigida a la ex actriz de, Samantha le pide que hable con su padre en los últimos años, del ex iluminador de cine. Papá ha intentado contactarse contigo y está muy dolido porque lo estás ignorando, escribió la mujer que ha avergonzado a Meghan en más de una ocasión. Estas fiestas son para pasarla en familia, tú sabes que papá es maravilloso, agregó. Enséñale tu amor, el tiempo es ahora, advirtió. Adiós. 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 Gracias.